Muy buenas noches socios, voy a explicar lo que es el bono latinoamericano aquí y esto es para que ustedes lo puedan transmitir a sus equipos. Me interesa mucho que sepan que este bono es por parte de la compañía, es por parte de Wake Up Now y se hizo para facilitar la inscripción a las personas en cualquier día del mes y que esto sea justo para todos. Entonces, el bono latinoamericano es muy sencillo de comprender, vamos a hacer una línea como del tiempo, donde vamos a indicar los meses que sería en este momento mayo, junio y julio. Ok, estos meses, las personas, por ejemplo, una persona que se inscriba durante el mes de mayo, el día 25, vamos a decirlo así, que sería este día de hoy, 25 de mayo, esta persona se afilia, paga sus 90 puntos personales, ya está activa y esta persona tendría hasta el siguiente 25 para poder tener a sus 3. Ok, todo este tiempo sería para poder tener a sus 3 personas, estas 3 personas tienen que ser directas, estas personas tienen que ser directas, ok, no pueden ser colocadas, no funciona así para el bono. Entonces, tendría desde el día 25 que se inscribió hasta el siguiente 25 para poder tener a sus 3 personas, una en cada una de sus líneas al menos, una, una y una directas durante un periodo del 25 al 25. Esta sería la primera etapa para cubrir lo que es el bono latinoamericano. Y la segunda etapa es que durante el mes de junio completo, esta persona vuelve a pagar sus 90 puntos personales, el 25 ya se encuentra activa y califica durante este periodo de tiempo, durante este mes, califica al rango director 3. Entonces, al ser director 3 durante junio, ya está lista para poder solicitar su bono. El día, en el periodo que va a ser del día 1 al día 10 de julio, esta persona tendría que enviar un correo, correo a servicio al cliente. Arroba wakeupnow.com Entonces, esta persona que ya estamos aquí utilizando este ejemplo, estaría entrando el 25 de mayo, habría pagado su inscripción, tendría durante este periodo de tiempo hasta el siguiente 25 para poder invitar a sus 3, tienen que ser directos. Después, la segunda etapa es que durante el mes de junio, esta persona vuelve a pagar sus 90 puntos personales, califica como director 3, y entonces ahora sí, durante este periodo de tiempo del día 1 al 10, solicita por medio de un correo electrónico su bono latinoamericano, y este correo tiene que ser enviado específicamente del día 1 al día 10. No puede pasar porque si no, ya no aplicaría. Y el bono latinoamericano sería de 115 dólares correspondientes para México. Esto es lo que sería el bono latinoamericano. 115 dólares correspondiente para México. Ok, entonces, este es un ejemplo. Voy a hacer otro ejemplo para que ya nos quede claro. Vamos a usar ahora un ejemplo que sea de otra fecha. Entonces, ponemos otra vez nuestra línea. Estamos hablando de mayo, junio y julio. Entonces, una persona ahora, vamos a decir que en mayo se afilió en el día 10. Vamos a hablar del día 10, ¿no? Esta persona se afilió el 10, pagó sus 90 puntos personales. Entonces, esta persona está activa y tendría hasta el siguiente día 10 para poder cubrir en este periodo sus tres. Y recuerden que estos tienen que ser personales. No pueden ser personas colocadas. La segunda etapa es que durante el mes de junio esta persona tiene que también pagar sus 90 puntos personales y tiene que calificar como director 3 durante este mes de junio. Entonces, ahora sí, tendríamos o estaríamos hablando que del día primero al día 10 de julio, esta persona envía su correo electrónico solicitando su bono latinoamericano. A servicio al cliente arroba wakeupnow.com Y que el bono, entonces, estaría pagando por 115 dólares en México, 115 dólares, y este sería pagado por medio de su hub. Entonces, la compañía lo pagaría por medio del hub a la persona que calificaría, entonces, al bono, al reto, perdón, al bono latinoamericano. Agradezco mucho su atención y espero esto les sirva para poder responder a las dudas y preguntas que tienen todas las personas de su equipo. Nos vemos en la siguiente conferencia para más noticias. Éxito, éxito líderes.